Hola compañeros y profesores, me llamo Keiflin Danieli Rodríguez Arabia. Hoy vamos a hacerle un desayuno muy rico y saludable. Aquí tenemos ya la zanahoria y la espinaca picada. Aquí necesitamos un huevo, una pizca de sal y mantequilla. Aquí lo que vamos a hacer es el huevo, haciendo así. El huevo y batimos. Batimos bien batido. Bien batido. Después cuando está listo, vamos a prender la cocina. Y luego, le damos una pizca de mantequilla. Y vamos a hacer así. Listo. Le damos una pizca de sal. Es cocido, nosotros sacamos nuestras regajos y nuestras tortillas. ¡Qué deliciosa quedó! Vamos a probarla ahora. Está muy deliciosa. Está muy deliciosa. Rico desayuno y sano y saludable. No es el que tengo que hacer. noches. Le damos una pizca.